Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de su servidor, Óscar Arturo Cruz Hernández? Estuve trabajando contigo con el curso que denominé Curso Completo de Moodle, en el que a lo largo de más de 20 videos aprendimos acerca de esta herramienta magnífica, por supuesto. Espero sinceramente que este curso haya sido de tu agrado y que hayas aprendido mucho. Ahora te hago una invitación para que me acompañes en esta colección de videotutoriales, en el que aprenderás a crear espacios virtuales de aprendizaje utilizando una herramienta llamada Zoom. Zoom es el líder en comunicaciones de video empresariales modernas, con una plataforma en la nube fácil y confiable para conferencias, tanto de video como de audio. Podemos establecer chat y también seminarios web en dispositivos móviles, también en dispositivos de escritorio y en sistemas de aula. Muchas empresas y escuelas universitarias de gran renombre han aprovechado la ventaja que ofrece Zoom para recortar ese pequeño inconveniente que representa la distancia y así poder llevar conocimiento y aprendizaje a rincones más apartados. Zoom puede utilizarse con varios planes de pago, pero también dispone de una versión gratuita que desde mi punto de vista puede ser suficiente para que una escuela o empresa de capacitación pequeña pueda empezar a trabajar clases, charlas o demostraciones prácticas a distancia. Los temas de Zoom que vamos a estar trabajando en este curso empezarán desde lo básico hasta un nivel más o menos intermedio. Conocerás qué es Zoom y sus principales características. También conocerás desde mi punto de vista por qué considero que Zoom es un tantito superior a BigBlueButton. También conocerás las formas en que puedes acceder a Zoom, tanto de un ordenador como de un dispositivo móvil. Los requerimientos de Zoom para poder instalarse en un ordenador. La importancia de contar con un ID para tus reuniones. Aprenderás a entrar a una reunión como anfitrión y también como invitado. Conocerás la interfaz de esta aplicación. Conocerás también cómo finalizar una reunión, cómo agendar una reunión. Y también, algo muy importante, podemos también instalar extensiones que podemos trabajar en nuestros navegadores y así tener una mayor interactividad con Zoom. También vamos a aprender a conectar varias cámaras para que tú puedas disponer de ellas en base a tu clase de práctica virtual. Con Zoom podemos compartir recursos. Llámese archivo PDF, llámese video. Aquí en video que va a ser un paréntesis, ya que los videos que tú vayas a compartir vas a estar compartiendo tanto la imagen como el audio de tu video. Algo que me pareció a mí muy bien. También podemos compartir presentaciones en PowerPoint o en cualquier otro presentador que tú tengas. Documentos de texto, hojas de cálculo, etc. Esta forma de compartir recursos, créeme que es una forma muy sencilla. Con un solo clic, tú puedes compartir lo que tengas abierto en tu escritorio para que los asistentes a esa charla virtual puedan ver o escuchar ese recurso. Algo que me pareció increíble es el modo espejo que ofrece Zoom para dispositivos con iOS. Esto a mí me pareció espectacular. Ya que mediante una conexión Wi-Fi o mediante una conexión cableada que tú tengas de tu dispositivo a tu computadora, puedes compartir todo lo que está sucediendo en la interfaz de tu teléfono inteligente. Zoom también ofrece un espacio para establecer comunicación síncrona utilizando el chat. En este chat puedes comunicarte de manera grupal o platicar de manera privada con alguno de los usuarios que estén presentes en esa videoconferencia. Una pregunta muy importante. ¿Podemos grabar todo lo que suceda en nuestra videoconferencia? La respuesta es que sí. Las grabaciones que nosotros tengamos en las videoconferencias van a poder ser almacenadas de manera local y en formato MP4. Posteriormente estos videos tú los puedes editar, los puedes mejorar, los puedes colocar subtítulos, efectos, todo lo que tú quieras y subirlos posteriormente a tu canal de YouTube. Pero si lo que tú quieres es establecer una clase virtual completamente en vivo, Zoom ofrece compatibilidad utilizando las plataformas de Facebook o YouTube para transmitir en vivo desde estas mismas plataformas y así llegar a una cantidad de usuarios increíble. Algo que también no quiero dejar pasar es que Zoom ofrece un plugin para que tú puedas conectar tu plataforma Moodle con esta herramienta, agendar videoconferencias y así tener una comunicación con todos tus estudiantes que tengas en la plataforma de Moodle. No quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecerle al Instituto de Tecnología Automotriz Avanzada, quienes son los patrocinadores de este curso y gracias a ellos vamos a tener un poquito de conocimiento compartido con todos ustedes. Gracias Ricardo Pintado, ya que pues gracias a ti este proyecto se hace realidad. Espero realmente que este curso cumpla con todas tus expectativas. Espero también que todos ustedes me acompañen en este curso. Asimismo espero también que se suscriban a mi canal, activen la campanita para que no se pierdan detalle alguno de todos los videos, de todo lo que vaya a acontecer con este curso. Y bueno, sin más, vamos a empezar con nuestro primer video. Hasta la próxima.